El trabajo que se hace en las universidades es muy importante cuando el alumno ingresa en materia didáctica, pedagógica, pero qué de la contención, de acompañarlos en momentos de la vida institucional universitaria, donde necesitan, demandan de esa contención, como por ejemplo para el periodo de exámenes y para otras situaciones que les tocan vivir a los estudiantes universitarios. El programa de Compromiso Social Pares ha trabajado en ese sentido, lo vienen haciendo, y está Erika Giovanna en línea para contarnos cómo se ha trabajado este año y cuáles son las perspectivas. Sergio Antoniassi, Mónica Reviglio de Canal U en Data Universitaria, la saludan Erika, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, hola, buen mediodía. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me presento rapidito, soy Erika Giovanna, secretaria de Asuntos Estudiantiles acá de la Facu de Ciencias Sociales, y efectivamente un poco motivado por pensar en estrategias que acompañen los trayectos académicos institucionales de las y de los estudiantes de la Facu. Este año implementamos por primera vez el programa Sociales Pares. Es un programa que, como decía, tiene como principal objetivo acompañar el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. Nuestra Facu fue en estudiar Trabajo Social, Sociología o Ciencia Política, y que no solo está aquí en la sede de la ciudad universitaria, sino también participamos activamente en el acompañamiento de los estudiantes de los CRES, que son los centros regionales de estudio superior, que están en Villa Dolores y en Dianfune. Por ahí para contar un poquito cómo funciona el programa, tenemos una convocatoria donde los estudiantes que hayan hecho alguna ayudantía docente se presentan, se proponen, se postulan, hay una selección y se conforman un equipo de 15 estudiantes, quienes reciben una beca de estímulo por la tarea realizada y se desarrollan estrategias de distinto tipo, digamos. En particular, para el ingreso 2019, que bueno, que de paso tiro el chivo, ahora a partir del 3 al 20 de diciembre son las preinscripciones a las carreras de la Facu, y efectivamente el único requisito que tienen los estudiantes para ingresar a la universidad es haber terminado el secundario. Nos viene pasando año a año que algunos estudiantes no terminan el secundario efectivamente, que adeudan materias, por lo cual el programa efectivamente acompaña la finalización del secundario, haciendo un acompañamiento específico hasta el 30 de abril para que puedan terminar la escuela. Qué interesante, Erika, este planteo de acompañar también a los estudiantes en su secundario desde la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso particularmente desde la Facultad de Ciencias Sociales. Pensaba en el balance 2018. ¿Qué ha quedado? ¿Qué les ha llamado más la atención? ¿Qué comentarios escuchan ustedes ahí en la Facu de Ciencias Sociales, sobre los que han participado del programa? De una, es un programa que ha irrumpido en la dinámica institucional. En primer lugar porque se propone un acompañamiento entre pares. Digo, el acompañamiento es de estudiantes para estudiantes. Habitualmente se desarrollan en las facultades programas de tutoría, a cargo de docentes o de adscritos, en nuestro caso, hemos otorgado el lugar de protagonismo que tienen los propios estudiantes en la transmisión de estrategias de estudio, digamos. O sea, el propio estudiante que ha transitado por esa asignatura, que transita la institución desde el lugar de estudiantes, es quien acompaña, es un par, digamos. Eso da mucha cercanía, permite hacer consultas que por ahí uno no se atreve a hacerla en la clase por pensar que son bobas. Digo, la posibilidad de que sea entre pares, la verdad es que es una de las cosas que también genera mayores impactos. Otra, efectivamente, ha sido la de pensar en los estudiantes como gestores de la política institucional. Digo, no solo como destinatarios. Eso efectivamente irrumpe en la institución, en nuestro caso en la facultad, dando lugar a pensar cómo se modifican, cómo se transforman los conceptos institucionales en que se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, efectivamente, digo, más allá de las cuestiones más cuantitativas y efectivamente a cuántos estudiantes hemos podido acompañar desde el programa o de los esfuerzos que implican acompañar a los estudiantes de los CRES, de Vista Dolores y de Anfunes y entenderlos también como estudiantes de esta facultad, creo que en este año de implementación, esos han sido las dos grandes irrupciones, ¿no? El entender que el estudiante es protagonista en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Una última pregunta y que tiene que ver con lo que viene, con el 2019. Recién mencionabas el periodo de inscripción en la Facu, pero quienes quieran sumarse al programa de Compromiso Social, pares para el año que viene, para acompañar a los estudiantes que van a ingresar, cómo se hace, seguramente estás motivando con tu charla, Erika, que algunos digan, yo quiero acompañar a los nuevos ingresantes. ¿Cómo hacer? A la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se pueden llegar, efectivamente. También pueden contactarse con el programa a través del correo, que es socialespares.com. A los compañeros y las compañeras del programa también los pueden encontrar, son estudiantes que cursan, que vienen a rendir. Todos los jueves, a partir de las 2 de la tarde, se encuentran en el BOX 7, en la planta alta de la Facu. Vamos a estar trabajando codo a codo con quienes van a ser ayudantes docentes en el curso de ingresos. Aproximadamente hay entre unos 40 o 50 inscriptos para ser ayudantes y efectivamente acompañar los ingresos. Con ellos, con ellas vamos a estar trabajando también para darle una bienvenida cálida a nuestra facultad, accesible, entender que efectivamente estudiar en la universidad puede estar en el horizonte posible. Así que si quieren acompañarnos también y ser parte de este programa, solo basta con acercarse y empezar a diseñar cuáles van a ser las acciones. Erika Giovanna, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por estos comentarios, por el balance hecho sobre este año del programa Sociales Pares. Y además, felicitaciones por el trabajo que ha hecho la Facu en este sentido para prestarle atención a los que cursan y permitirles ser orientadores de los que van a ingresar. Un saludo grande desde aquí. Un saludo, muchas gracias. Que estén muy bien. Ahí estaba, la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, el programa Sociales Pares. Interesante, ¿no? Acompañamiento a los que ingresan.